Antes de comenzar este video, quiero que se vayan a mi Instagram y a mi Facebook, Santino Román, que en la descripción les dejo. Y empezamos este video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Bueno, Papurri, tengo los bailes. Sí, Papurri. Ya pasalo. Más temprano. Tranquila. A descansar en su casa. Pero este es el impeño que tenemos que tener su acuerdo en el equipo. El impeño que acá se llama, o sea, es que deseado por la libertad. ¡Uuuh! ¡Sich! ¡Uuuh! ¡Uuh! Sí, chamo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.